La Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas informa que se encuentran abiertas las postulaciones hasta el 15 de abril en la Especialización en Esterilización. Su objetivo es la de formar a los profesionales farmacéuticos en aspectos tecnológicos aplicados a procesos de esterilización y capacitarlos en la organización, conducción y administración de servicios y centrales de esterilización, asegurar una práctica supervisada en servicios de esterilización y la integración del especialista en equipos multidisciplinarios. La Especialización en Esterilización está dirigida a farmacéuticos licenciados en farmacia o licenciados en química farmacéutica. Para mayor información, dirigirse a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas o vía mail a posgrado.fcq.unc.edu.ar o mcervera.fcq.unc.edu.ar El avión de la Facultad de Ciencias Químicas o vía mail a posgrado.fc.U.ar o mcervera.fc.unc.edu.ar o mcervera.fcq.e.g.a. Gracias.